Es el que le corresponde al legislador Gabriel Fuchs. Fuchs se desempeñó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Mercosur y Políticas del Empleo. Además, presentó 214 propuestas de su autoría y 150 como coautor, entre los cuales se encuentran herramientas para avanzar en materia de obras y servicios públicos, seguridad y empleo. Gracias. Bueno, después del fin de semana que pasamos algunos, es una alegría. Y luego me cabecea un reputado hincha de boca que está ahí sentado en la primera fila, Francisco Quintana. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, compañero de Mauro, compañero no, amigo de Mauro. A todas las amigas y amigos y compañeros y compañeras que están acá presentes. Bueno, es el tercer año, así que algún esfuerzo uno le pone a las cosas y es reconocido, eso tiene un gran valor sin duda. Ha sido un año muy difícil para mí y para los compañeros y con los que hemos atravesado este año, cuando uno pertenece a un espacio político con vocación de mayoría y sufre una derrota electoral, es un año en el cual indudablemente el debate ha transitado sobre por qué ha pasado, cuáles son los errores, pero también cuáles son los aciertos por los cuales uno ha perdido ese espacio en el cual durante los últimos años había transitado. Y en el contexto ese, una de las cosas que pasó es que participando de un bloque mucho más grande, hoy me encuentro en un bloque más pequeño, apenas integrado por mí, pero no solo, no solo porque es parte de un debate general. Es para aplaudirse. Igual las proporciones de la legislatura, como somos 60, uno podría, si las exponenciara al Congreso Nacional serían como 7, 8 más o menos la multiplicación. Pero bueno, no, básicamente lo que quería decir es que en el contexto de ese año de debate, de lo que yo entiendo que es el Movimiento Nacional y Popular, es que ha sucedido este proceso, que es nada más que un proceso, como todos saben, para los peronistas es común cuando tenemos estas situaciones, nos juntamos a posteriori de haber saldado los puntos que nos llevaron a eso. Así que preveo un año distinto y mejor y más acompañado, seguramente en el 2017. Pero también quiero agradecer, porque fue un año de mucha labor legislativa, una dura labor legislativa, en la cual estoy acompañado por 9 legisladores que fueron también un ejemplo, es un honor estar integrando la lista de premiados junto con ellos. Muchas leyes muy importantes salieron de esta legislatura, especialmente en el segundo semestre, como un ícono si se quiere, pero no excluyentemente, la discusión de la ley de seguridad, la discusión de la ley post-time work, donde hubo un proceso participativo, donde hubo un proceso que sumamos y que creo que le dio tensión y una vibración correcta al sentirnos diputados y al sentirnos participando de algo que tenía una interacción real con el mundo real y no muchas veces esas situaciones en las cuales uno está metido en un tupper y aislado de su mundo real. Así que nada más que eso, agradecer la presencia de todos los que han venido, a mi compañera Miria Rosa, felicitarla porque ya saben, estoy adelantando, spoileando el final, pero ella es la que ha sido elegida como la mejor legisladora. Gracias a todos. Hasta luego.